hola bienvenidos a un nuevo vídeo de hey most de porque las leyes perdón se me va a la pinza ya me iba a ir con el otro juego que no tiene nada que ver casi con este solo que también es de pokémon y vamos a entrar al battle tower vale yo suelo empezar siempre desde más o menos este piso después de recoger la recompensa y ya sabéis que hay un ranking vamos a ver hasta dónde llego en este ranking soy un beat 1 la mayoría de esta gente que están aquí en el ranking pues son beat bastante grande ahora mismo estoy en el 20 pero no he jugado mucho solo he recogido las recompensas y he llegado al piso que me recomiendan voy a cambiar este team vale voy a poner la medalla de curación y yo siempre empieza igual vale empiezo con más o menos los pokémon más débiles que tengo más o menos vale y vamos a intentarlo en duro en el modo fuerte en el modo hard vamos a ver hasta dónde subimos en este ranking de battle tour de batele de la torre batata en español vamos a dejarnos de inglés hombre que estamos en españa voy a pegarle a ese mío ya que tengo muchos pokémon que le van a hacer bastante daño del equipo que he escogido a mí lo que me sorprende desde hace tiempo es arceus tipo agua que estamos viendo ahora mismo es interesante yo el que tengo es el de tipo normal digamos el de siempre voy a utilizar la habilidad grande de millar a 2 y ahí estamos a vamos a ir pegando aquí y por si acaso voy a hacerle el mismo destino a charizar por si le pegan nuevamente a huevo fe que se vaya con él pues no ha sido un ataque a huevo fe solamente con lo cual no me ha servido de nada ese ataque va a fallar pero la bola sombra de hengar no vamos a ahí está nos lo pasamos vale tenía un poquillo un poquillo más de poder que él continuamos recordar que después de cada entrenador va a haber una zona de para buff o como es el caso vale crítico vamos a coger un crítico no voy a coger más vosotros podéis hacerlo como queráis y ahora vamos a por la siguiente entrenadora voy a coger seguramente el rival normal voy a coger de mi team voy a poner a agro y con este poder pues voy a ir a por el de nivel normal como decimos vosotros si queréis poder ir y haciendo duro a saco hasta que ya no podáis con el poder de los rivales yo voy intentando subir los máximos pisos posibles más que nada por las recompensas vale aunque si siempre hiciéramos el modo duro vale aunque subiéramos menos pisos subiríamos más en el rank de todas formas ahora cuando terminemos todas las batallas vamos a comprobar mi rango soy bis uno eso es un euro vale para que me entendáis no es dinero echado en el juego prácticamente comparado con lo que le echan las demás personas y vamos a ver cómo acabo finalmente en ese ranking os recuerdo que ese ranking es diario y según ese ranking van a ser las recompensas que vamos a obtener después en nuestro buzón de acuerdo vamos a curar al equipo me ha saltado la medalla ese va a caer perfecto hemos ganado otra vez y subimos nuevamente a otro piso vale ahora vamos a poder recoger un cofre con recompensa las recompensas son aleatorias normalmente muchas veces hay bastante buenos premios otras veces normalito como esto que acabamos de ver y vamos al piso ya número 33 creo que me voy a volver a enfrentar al de normal lo que no sé es si cambiar totalmente el equipo yo creo que sí que esta vez lo voy a cambiar totalmente vamos a salvar lo que tengo en duda es el el goldak si poner a golem en vez de a goldak yo creo que sí vamos a poner en vez de a goldak a golem salvamos el equipo aunque con este equipo supuestamente dice que podemos luchar contra el que es fuerte el modo hard le saco 4000 y pico de poder 4100 exactamente creo pero no no estoy yo muy seguro he elegido el equipo para enfrentarme al del modo normal así que es con el que me voy a enfrentar aunque también tenía la posibilidad por el poder de ir a por el del modo duro pero vamos a ir a lo seguro y vamos a empezar por ese zazdos vale ahí le hacemos desenrollar eso le va a hacer bastante pupita ahí está y ahora vamos a ir a por ese ese super f style super f style que le hace bastante pupa a golem seguimos con desenrollar contra charistareki uy no me he dado cuenta de la salud de snorla veremos a ver si no lo pago caro seguimos con desenrollar ahora vamos a hacer que snorla se duerma y cola ferrea contra charistareki seguimos con desenrollar para no desperdiciar habilidad vale ahí me ha vuelto a pegar a snorla pero cae vale como veis tenía diferencia de poder pero me ha hecho bastante pupa recuerdo también que cada vez que vencemos a un entrenador también nos van a dar premio ahora sí voy a cogerlo todo y vamos al piso número 35 y vamos a ver si me quedo con este equipo y lo intentamos hasta que caiga el equipo y después lo cambio o cambiamos directamente hay que tener cuidado con el rival que pone de modo normal vale pues ese equipo es bastante fuerte funciona bastante bien así que voy a intentarlo con el del modo fácil lo más lógico es que mi equipo acabe cayendo vale ya que la salud está muy tocada pero lo que voy a intentar es debilitar algo su fila es decir quitarle por lo menos uno del equipo vale para después seguir luchando contra él con otro equipo nuevo es mi idea mi idea es esa no es más ahí le damos a megalucario me tiene ya casi frito al noslar ahí tenemos lo que yo quería por lo menos uno ha caído va a caer también mi golem ya solo me queda raichu voy a he conseguido acabar con ese raichu ahora para no desperdiciar la habilidad de mi raichu pues simplemente lanzo cola férrea le ha quedado en ama que charizar x y ahora lo que vamos a hacer es un truquito de aprovechamiento de equipo vale os acordáis que había quitado pokemon con poc casi nula salud de mi equipo ahora lo que voy a hacer es para vencer a este rival usar esos pokemon vale me voy a llevar son estos y me voy a llevar a mi senior seizure vale para completar simplemente equipo y yo creo que con estos equipos para aprovechar su salud lo que le queda digamos ese último combate ya veis el poder es menor pero son tres contra uno para aprovechar este equipo veis aprovechando la salud vale para no arriesgar salud de otro equipo pues los uso para pasarme esta torre porque prácticamente la tenía pasada es aprovechamiento vale es un pequeño truquito recogemos premios y ya vamos al piso número 37 aquí los rivales ya van a ser más fuertes por supuesto este team ya no me va a servir voy a ir contra el del modo normal ya yo ya suelo ir ya contra los del modo normal vamos a poner en el medio a electivire después me voy a llevar a super ex-style y a giratina vale voy a sobrepasar el poder este equipo contra el que me voy a enfrentar también funciona bastante bien vale la clave es hay que derrocar a ese suikun cuanto antes porque suikun digamos es un tanque bastante potente que va a hacer bastante pupa y estragos a mi equipo así que lo primero que voy a hacer es centrar a electivise y a vale perfecto ya ha caído ese suikun ahora y ahora lo que voy a hacer es vale ha salido perfecto sabía que iba a perder a super ex-style vale eso entraba en mis cálculos ya nada más que el perfecto vale ese equipo es bastante potente la clave como digo es eliminar centrarnos cuanto antes suikun es decir incluso basar nuestro team para eliminar a ese suikun rápidamente y menos el hp venga el hp no lo suelo coger vale por eso me lo estaba pensando ya vamos por el piso 39 aquí voy a dejar este team vale para debilitar algo de su team normalmente ya lo más seguro es que este combate sea el último que pueda hacer vale que ya no pueda eliminar a más rivales hasta que no vaya subiendo el poder de mi propio equipo cosa que no estoy haciendo pues estoy ahora mismo digamos entrenando allí a 2 y yo me voy a centrar directamente en giratina vale en su giratina como veis de 2 toques de 3 me va a eliminar al equipo entero la diferencia de poder con él es brutal vale es lógico lo que acaba de pasar simplemente lo he intentado como digo me gusta aprovechar la salud de mi equipo vale del equipo que quede ahora lo más seguro es que me voy a tener que poner serio como iba diciendo lo más seguro es que me tenga que poner serio tengo aquí vamos a intentarlo son todos de tipo dragón voy no así mejor vamos a intentarlo yo creo que podremos conseguirlo me voy a centrar en intentar que pierda las máximas unidades de su equipo y después con aprovechamiento del equipo que me quede y su salud de los pokemon que tengan pues intentar eliminarle todo el equipo lo que voy a hacer ahora es copiarle ese giratina con mi u vale y matarlo con mi charizar x mi charizar x me va a dar ahora un pequeño tiempo extra gracias a ese escudo vaya pues parece que me lo paso sin tener que aprovechar los pokemon restantes los pokemon que me quedan es decir a intentar una triquiñuela y estamos en el piso 40 recogemos nuestro premio contra más arriba avancemos estamos en el 41 creo que nunca había llegado al 41 pero ya este poder es tremendo no creo que pueda con él lo vamos a intentar pero lo más seguro es que caiga y después vamos a comprobar mi clasificación que seguramente estaba el 20 digamos habré subido al puesto digamos 10 o por ahí este equipo también tiene escudo utilizo la habilidad de vuelo del charizar vale para quitar ese escudo no voy a intentar curar al zeus ya que va a ser una pequeña pérdida de tiempo y acabo por lo menos he conseguido acabar con su charizar x y ya prácticamente no sé si intentarlo no creo que tenga equipo para acabar con este rival de todas formas lo vamos a intentar tengo un lo que pasa que ya no tengo pokemon de tipo dragón que vayan a hacer daño a ese giratino es el único problema lo que voy a intentar es intentarlo con este equipo el poder, la diferencia de poder es enorme lo vamos a intentar voy a intentar el aprovechamiento si ya no, si con este equipo no consigo nada no voy a conseguir nada absoluto de acuerdo así que vamos a intent simplemente intentarlo va a caer golem va a caer no tengo nada que hacer vale el poder es muy diferente ese acceus encima se está curando y va a caer ahí mi super venusur la diferencia de poder es insalvable así que lo dejamos ya no tengo pokemon para aprovechar vale con o digamos pokemon con el suficiente poder para aprovechar vemos el rango y parece ser que sigo en el puesto número 20 aquí lo tenemos aquí aparece toda mi información el poder máximo de mi equipo vale mi número de victoria el gremio donde estoy y el rango que ocupo ahora mismo vale soy bis 1 estoy el 20 no está nada mal de momento de acuerdo un bis 1 que prácticamente no es nada en el puesto número 20 en butter tower también os ha dado un pequeño truquillo de aprovechamiento de salud de los pokemon y con esto damos por finalizado el vídeo de hoy ha sido en la torre de batalla espero que os sirva estos pequeños truquillos ya veis un bis 1 que prácticamente no ha pagado en el rango número 20 supuestamente seguramente los que están por encima mía y los que están por debajo son bis más grandes que yo mínimo bis 5 de acuerdo como veis echándole paciencia al juego podéis estar entre los mejores aún sin haber pagado un duro un duro bien nos vemos en el próximo vídeo